hello mi gente cómo están cómo están cómo están cómo están mientras de verdad mente yo estoy limpiando una un tanque de agua y la verdad observó este artefacto de verdad desconozco para qué si alguno de ustedes algunos suscriptores sabe para qué quisiera que uno de ustedes me explicará para qué se utiliza este artefacto cómo está cómo está yo lo que veo es se le pone aquí el tanque y eso se queda flotando no veo que hace más nada oigo si algo como que una una bolo o algo que esté adentro de verdad que eso es bien raro no sé si lo logran escuchar y entonces eso está conectado de ahí de ahí al tanque eso baja así y va conectado ahí a la máquina de la máquina de presión y por lo menos le saqué este cable este cable se lo saqué entonces fíjense lo saqué hay que tener cuidado porque esto tiene corriente esto tiene corriente hay que hacerlo con mucho cuidado que no te voy a dar corriente porque yo le saqué este cable que está aquí este se lo saqué que este este 110 yo entiendo que 110 porque tiene dos cables a menos que utilizaron 220 y utilizaron cable 12 para la máquina pero yo entiendo que 110 no sé es una cosa 110 este es de tres cuartos de caballo realmente no sé si es 110 o 220 pero por lo que yo veo es 110 porque es cable 12 porque si fuera 220 se utiliza el cable el cable 10 pero se puede utilizar el 12 también este cable es 12 entonces lo que hacen es poner el cable en y se tapa con esto nada si usted sabe para que se utiliza el flotador este nada este y quisiera que usted hiciera en el comentario con relación a eso espero que les haya gustado el vídeo recuerda hazlo usted no seas vago y suscríbete a mi canal y recuerda dar un like dar un like o sea que cuídense nos vemos en el próximo vídeo